hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos otra vez más a otro vídeo en esta ocasión te tengo lo que es el horóscopo para el signo de cáncer para lo que sería el tema de el amor las parejas y el romance en esta segunda quincena del mes de septiembre o igual cuando estás viendo el vídeo puedes llegar a conectar con el mensaje vamos a ver cáncer que viene para ti en este periodo en esta quincena a ver siento que estamos trabajando mucho en profundizar en ti y me hablan muchas relaciones más profundas relaciones más sobre todo mucho entendimiento de tus propias emociones el rey de copas tiene que ver con esto tiene que ver con profundizar en ti con entender y gestionar tus propias emociones para ponerlas en práctica cuando estés conviviendo con el otro que me habla mucho de situaciones donde mira con el 2 de bastos y con el cabreo de espadas que me habla mucho que estás pasando por un proceso también de transformación de alejarte de ciertas personas que donde no hay con ciertas relaciones donde no hay un equilibrio donde no son personas equilibradas o donde tú no puedes tener tu propio equilibrio donde tú no puedes ser tú mismo al cual o tú misma aquí lo que veo con el 6 de copas me habla mucho de esta parte del compañerismo de relaciones tal cual incluso dependencias aquí la corte de la justicia lo que te habla pues tiene que ver con relaciones justas relaciones sanas obviamente y el rey de copas pues te habla mucho la intuición la empatía también pero siento que de alguna forma y aquí si te fijas al 2 de bastos los de bastos tiene que ver con la energía para poderte mover o visualizar hacia donde quieres moverte me habla mucho de tienes esta parte donde te sientes y te fijas aquí hay dos bastos pero solamente de una persona que significa que estás sintiéndote solo o sola en una relación por tanto donde tú te sientas solo o sola donde tú sientas que no te están entendiendo donde tú sientas que no te están poniendo atención donde no es recíproca la relación donde te escucho me escuchas me dices cosas yo te digo cosas hay una comunicación más profunda hay una empatía hay una relación más literalmente más profunda más con penetrada más de empatía más de ser compañeros más que de ser amistad o de ser pareja es ser compañeros es yo te apoyo en lo que tú necesites y tú me apoyas en lo que yo necesito esto es la verdadera empatía tal cual y no es tanto que te lleven a tener relaciones donde tú simplemente des pero sí que buscar más equilibrio obviamente la carta de la justicia tiene que ver con esto tiene que ver con la armonía tiene que ver con relaciones más profundas vuelvo a lo mismo tiene que ver con el entendimiento de la individualidad del otro respetar la individualidad del otro respetarte a ti mismo a ti misma y que haya comunicación asertiva que haya empatía entre los dos que hay amor esto obviamente es algo muchas veces es algo difícil para las personas que no saben gestionar sus propias emociones a lo mejor tú sí sabes el otro no y muchas veces te lleva obviamente a querer alejarte de esas personas porque por más que tú te esfuerces en te esfuerzas en ayudarle al otro o querer estar ahí para el otro el otro no lo valora o simplemente el otro no sabe qué hacer o simplemente el otro es una persona manipuladora o es una persona que que también está como para él mismo y no considera la relación cuando tú estás en una relación sea de amistad sea obviamente familiar no esto se da mucho porque pues la familia tiene que ver con situaciones que nosotros no elegimos es simplemente se dio y punto y no elegimos el hecho de a esa persona porque cuando elegimos por ejemplo elegimos una pareja o elegimos una amistad pues si somos un poquito más conscientes de lo que estamos eligiendo decimos esto no lo quiero bye en la familia a veces cuesta un poquito de trabajo decir bye sobre todo porque hay ciertas dependencias o se ha romantizado demasiado a la familia y muchas veces no queremos ver la parte tóxica de los familiares que también el árbol familiar se podrá y también te puedes alejar de ahí sin culpa porque es tu salud emocional es tu salud mental la que está en riesgo incluso tu salud física vaya está en riesgo obviamente tienes derecho a irte vaya aquí lo que me habla es que en relaciones donde te sientas solo sola o te sientas aislado o aislada en una conversación tienes derecho a irte con la ahora sí que justificándote o no justificándote simplemente oye no me siento abuso en esta relación porque no me siento bien porque esto porque aquello porque él era la ok y si se pueden hablar las cosas de hecho que la justicia te habla de acuerdos tiene que ver acuerdos tiene que ver negociables y no negociables hay situaciones estos en la pareja situaciones no negociables que significa que esto se debe de respetar sí o sí es algo que no se negocia por ejemplo el respeto todo por un ejemplo el respeto el respeto es algo que no se negocia se debe de dar sí o sí es lo mínimo indispensable para que la relación funcione honestidad la verdad los valores también obviamente ya lo mencioné no el respeto tiene que ver con la compatibilidad de metas tiene que ver con muchas otras situaciones que están llevando la carta de la justicia tiene que ver sobre todo con los valores en este caso el respeto el respeto a tu individualidad respeta mi individualidad nos respetamos en conjunto y nos apoyamos en esta relación profundizando en que en las emociones profundizando en los valores profundizando en lo que podemos lograr juntos como equipo es de copas si te fijas aquí de hecho lo que estoy viendo aquí es que muchas personas hay muchas personas que lo que me está llegando y eso se ve muy 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 claro en la actualidad donde hay personas que están batallando para ser a tener parejas responsables o tener relaciones responsables como amistad como pareja sobre todo lo veo mucho tanto en experiencias de mis contactos cercanos amistades como también en pacientes suceden en pacientes que les leo el tarot vaya que viene una terapia me comentan que batallan mucho para las relaciones y esto es porque las personas en general no sabemos gestionar las emociones no sabemos poner límites nos hemos acostumbrado a una forma de ser o una forma que nos sana la mejor impuesto o a la mejor patrones repetitivos de la familia y no lo cuestionamos no lo trabajamos no lo sanamos heridas emocionales obviamente no hay muchos factores que hay que hablar aquí no por ejemplo el poco acceso a la salud mental y digo poco acceso porque sí aunque hay muchos psicólogos y muchos psiquiatras por donde sea incluso esta vez en internet me los puedes buscar pero muchas veces no se tiene la cuestión económica para pagar una terapia porque porque una terapia no es solamente ir a una sesión es ir muchas veces una sesión semanal quincenal mensual durante no sé un año por ejemplo o varios meses es lo que dura la sesión es lo que duda incluso cierto tratamiento también y pues no tenemos acceso a eso no esos son factores que obviamente están alrededor de esta parte de mala gestión emocional son factores ya sociales no pero en este caso lo que me están diciendo tiene que ver con aprender a gestionar tus propias emociones no solamente el decir es que así soy yo y si así funciona y punto se acabó es entender por qué porque esas emociones están ahí porque eres celoso porque eres posesivo o lo contrario porque no te importa el otro o porque eres tan independiente que no consideras al otro porque estás en una pareja o porque quieres estar en una pareja también y obviamente aquí la justicia bien equilibrar esto de hecho la justicia tiene que ver con el equilibrio con la armonía tiene que ver con venus tiene que ver con esta parte de profundizar en tus emociones por en tus emociones profundizar en el afecto obviamente de hecho tiene que ver la justicia obviamente que es venus venus siendo planeta de libra pero también es planeta de tauro tiene que ver con la parte también material obviamente está ahora tiene que ver con lo que construyes económicamente para ti estos dos factores creo que son muy importantes tanto la parte emocional como la parte económica que muchas veces van de la mano porque a poco dinero poca estabilidad emocional mayor emoción mayor estabilidad emocional te ayuda a gestionar mejor la economía aunque ganes poco si tienes poco dinero y no hay estabilidad emocional pues un caos ok si tienes mucho dinero y no hay estabilidad emocional te gastas ese dinero y no sabes ni en dónde quedó y vuelves a estar peor que con que como iniciaste no si tienes estabilidad emocional y poco dinero vuelve a lo mismo sabes gestionar ese dinero sabes construir esa parte más física sabes utilizar ese dinero esa economía ok por otro lado lo que veo también aquí tiene que ver con la parte más física literal estamos hablando de tauro porque venus que está en la carta de la justicia que también es libra pero lo vamos a tocar también un poquito de plan el signo de tauro que en este caso me están diciendo el aspecto físico no es tanto el cuerpo físico sino la convivencia el cariño es la parte física literal estar en compañía del otro y que sea agradable que sea positiva que sea una experiencia bonita tanto física como emocionalmente es decir tener una charla profunda tener contacto sentir el otro literalmente creo que lo que estás buscando incluso cáncer estás buscando este contacto físico no es tanto a nivel íntimo sí que pudiera llegar por allí pero es lo básico que poder ir a comer por él a bailar ir al cine algo más físico ver la tele juntos si quieres poder abrazar esa persona a poder darse un beso de amistad o de pretendientes o de lo que sea pero estar ahí el contacto sentir a la persona sentirla emocionalmente de sentir esa conexión saber que le quieres saber que te quiere tener esta intuición obviamente de estar trabajando en conjunto pero también físicamente si te fijas aquí lo que te dice el 6 de copas tener a la persona físicamente porque sabes que puedes contar con ella como amistad y si tú te sientes solo o sola en esa relación no sirve si tú estás y es lo que me dicen acá incluso comería copas de go de espadas mira caballero copas que me habla mucho de incluso la parte más romántica sobre todo cuando hablas ya de pretendientes buscas esta parte romántica que también tauro tiene que ver con el romance tiene que ver también con el planeta de venus y nos habla más de algo más profundo y algo más incluso poquito mágico no es tan mágico como un neptuno pero sí de hecho neptuno es la parte más potente de lo que sería un venus y un venus es algo bonito un neptuno es algo más fuerte más potente y más e incluso agresivo ok neptuno todavía es algo sutil y digo perdón venus es algo más sutil y neptuno es algo más agresivo más de fuera ok y aquí lo que veo vuelve lo mismo es que tú estás buscando relaciones profundas no cualquier tipo de relación una relación física sin emoción siento que no va para ti una relación emocional sin la parte física no va para ti tampoco esto significa por ejemplo que para ti ya salieron de tu liga por así decirlo relaciones virtuales tú buscas contacto físico tener físicamente a la persona o sea tener cerca a la persona en quien puedes confiar con quien te puedes desahogar con quien puedes ir a bailar con quien puedes ir a comer con quien puedes platicar con quien puedes ver la tele simplemente y eso es algo que estás buscando físicamente y emocionalmente y ojo el cabre de espadas también te hablo mucho de una mente práctica una mente ágil una mente y que resuelva o que sepa cómo hacer las cosas como comunicarse por ejemplo eso es algo que cuesta mucho obviamente y esto también te están diciendo con el rey de copas tiene que ver con aprender a gestionar tus emociones desde ahí empezamos y de hecho desde acá aprender a comunicar primero que nada el cabello de espadas tiene que ver con el movimiento de tu mente con tu comunicación con tu raciocinio con tu conciencia de decir qué es lo que quieres o que quiere una relación con una novia quiero un novio quiero un pretendiente deseo que vamos a analizar primero que nada socializar comunicarte obviamente da igual que se conozcan a través de algún chat de redes sociales etc comunicarse ok vamos a ver pasaron como los primeros filtros en este caso de se puede platicar con esta persona tiene temas interesantes tengo ganas de conocerle más tengo ganas de profundizar más en esa relación es algo mayoritariamente recíproco y con el cabello de espadas te habla mucho de vamos a salir ok incluso si te fijas aquí el 6 de copas se habla mucho de estos dos personajes que están madurando están pasando de la emoción a la no es tanto al aprendizaje pero si a la experiencia a través de la acción porque es un caballero entonces si te fijas aquí está el personaje con su perrito y este perrito ya está más como que evoluciona como este compañero evoluciona y se convierte en un ave entonces aquí lo que me habla mucho tiene que ver con mayor movimiento o estás pasando de la de las emociones a la mente y esto obviamente tiene que ver con aunque ya que tienes estabilizado o estable tus tus emociones y los valores y todo lo que tenga que ver con la relación que sea una relación estable vamos a ver las metas en común vamos a hacer cosas literalmente vamos a hacer cosas que nos agraden a los dos vamos a conocer cosas nuevas vamos a experimentar cosas nuevas etc y me habla mucho de vuelve lo mismo dos de bastos hacia dónde vamos ahora lo que te están diciendo con las nuevas personas que conozcas con las personas que ya tienes en tu círculo social y con tus amistades con tus pretendientes etc es que una relación más profunda de hecho que estás profundizando mucho en las relaciones por eso es que esas relaciones no tan profundas vas a empezar a evaluarlas analizarlas para ver si te conviene o no te conviene estar ahí punto porque porque lo estás viendo desde un punto de vista recíproco y la justicia sí que la justicia es uno una situación ahí de más equilibrada muchas veces se habla de la balanza quiere decir que hacia donde se equilibra la balanza pros y contras literalmente no de te conviene o no te conviene esa amistad te conviene o no te conviene esa pareja es lo que te está diciendo la justicia aquí lo que veo más es si la comunicación pero sobre todo tiene que ver con la química la empatía que haya química que haya empatía y sobre todo a través del primero comunicación que son las energías un poquito más fuertes comunicación y salir y tiene que ver con la parte más emocional obviamente la atracción la acción de si puede ser amistada si puede ser compañero de trabajo si puede ser compañero de escuela simplemente se puede ser un pretendiente si ya directamente le pasas a nivel de pareja o sea que tiene que ver acuerdos obviamente no es como que tú digas ahí si es mi pareja y la otra persona en cuenta no y por eso creo que es un proceso es un proceso de varias etapas y aquí entre más convivencia haya sobre todo vuelve lo mismo la justicia tiene que ver con la convivencia tanto física como emocional es aprender a gestionar sus emociones aprender a gestionar las acciones sobre todo es una cuestión muy básica de hecho con tauro tiene que ver con la parte más primitiva y básica del ser humano a nivel físico que significa comer descansar incluso la parte íntima sexual ok y creo que para esto tiene que ver incluso con situaciones por ejemplo algo que te dé seguridad que esa persona estando con esa persona te sientas una persona segura o seguro vaya o incluso que con esa persona te sientas protegido o protegida y con esa persona tenga seguridad de ser tú mismo o de ser tú misma que con esa persona no tengas miedo de enfrentar al mundo esto es un pero importantísimo en la pareja y que no tengas miedo de que esa persona te vaya a dejar que no tengas celos que no tengas que obviamente ir manejando todo esto por eso está el rey de copas aquí ir transformando sus miedos y ir transformando lo que hay en tu inconsciente tus emociones ir fluyendo como tú eres ir profundizando en ti a través de lo que se vive en pareja porque te sientes a gusto vuelvo a lo mismo si tú te sientes solo sola o inestable emocionalmente con una persona sea quien sea pareja amistad pretendiente amigo lo que sea compañero de trabajo esa relación no es recíproca no es sana y no debería estar ahí y por eso te vas diciendo que vas a estar evaluando esas relaciones y poniendo estos filtros para cuando estés en una relación realmente sea una relación más sana y si está bien que pongas esos filtros porque así te aseguras por lo menos que estás cuidando de tus emociones estás cuidando de tu mente y estás cuidando de tu salud emocional mental y física y no tengas a cualquier persona a tu alrededor estás también madurando y entendiendo cómo funcionan las relaciones sanas hasta aquí el vídeo te desea lo mejor que vengan muchísimas bendiciones y nos vemos y nos vemos